Podría crear ríos en Canarias con mis lágrimas Soy un libro abierto incapaz de leer las páginas Busco el génesis de mi apocalipsis Cuando mi alma está en crisis Sufro metamorfosis, no hay dosis Hoy no alumbran las farolas En mi desierto de sueños En el que vago sin cárcel flora Ando por la ciudad dando pasos inerte El viento se llevó la melancolía de mi presente Me dejo arrastrar por mi sueño Buscando un destino, si estoy perdido ¿Qué más da pisar una mierda en el camino? No me creo especial, yo también me mojo cuando llueve Mi mundo se detiene, sonrisas me conmueven La pasión me puede Mi mundo se detiene cuando mujeres se prostituyen Cuando llora un niño y ese dolor en la atmósfera se intuye Respiro este oxígeno y siento vértigo Mi alma es un papel arrugado en el que no se han escrito méritos Mi mundo se detiene cuando veo familias durmiendo en cartones Cuando tienen que robar para alimentarse Porque no ven más opciones La humanidad se enferma y solo gozan de salud los dictadores Mando gritos de esperanza a los que viven desesperados Todo mi mundo gira a tu alrededor, no te lamentes por el pasado No sé ni cómo mi corazón sigue latiendo Después de haber cargado con tanto sufrimiento Pero aquí me ves Yo sufro si tú sufres A veces dibujo sueños del color del azufre Mi mundo se detiene cuando un cerdo golpea a su parienta Cuando un MC escribe pensando en las ventas No sé si la lluvia borrará todos mis males No ha parado de llover y ojalá borre todas las enfermedades Que estoy harto de ver como el terror colapsa las ciudades Y que desgracias azoten a seres inocentes Mientras sonríen los culpables Cuando se detiene, mi entorno se congela ¿Dónde estarán las esperanzas que hacían brillar mi espera? Murieron en las hogueras sepultadas por el olvido Creo que hubiera sido mejor no haber nacido Pa' que mi alma no se parta en un suspiro El odio no encierra más que enemigos Siento miedo al pensar que mi futuro es efímero Vivo desapercibido y no encuentro a la vida Ningún sentido